¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo video, yo soy Faye, bienvenido seas a este canal, que si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de los videos que subimos por acá. Hoy les traigo un video bastante diferente y de verdad espero que les guste. Ya llevo rato o ya llevo bastante tiempo, desde que yo era muy pequeñita, íbamos usualmente a los tianguis, a la paca, no sé cómo lo conozcas tú al sobre ruedas, a comprar ropa. Y actualmente es algo que yo sigo haciendo, mi papá desde chiquitos nos enseñó a buscarle, a encontrar ropa buena de marca, entonces yo se lo agradezco muchísimo a mi papá porque gracias a eso ahora sé buscar bastante bien en la paca. Es algo que quería compartirles desde hace mucho tiempo, desde que empecé a subir videos por acá, pero no me animaba porque me daba pena el grabar en esos lugares, no porque me dé pena o no me guste ir, al contrario, me da pena que me vean grabar a mí, no me da pena ir a esos lugares porque yo soy de las personas que ama demasiado ir al tianguis, de verdad. Si hay tianguis en la mañana, voy a la mañana, si voy a la noche, voy a la noche. Me da pena que me vean grabar, no me da pena que me vean en esos lugares porque yo de verdad amo demasiado los tianguis. Pero bueno, ya me animé y espero que de verdad les guste. Hace tiempo, mucho, mucho tiempo atrás, igual les voy a ver algún video, se los voy a dejar por acá por si quieren ir a verlo. Voy a compartirles a un tianguis que está en presidentes, realmente no recuerdo cómo se llama, yo lo conozco como el tianguis de lomas, entonces ahí es donde comprábamos bastantes cosas, que tengo algunos puestos muy favoritos porque encontraba ropa de temporada y bueno, ese tianguis ya hace mucho que no voy, por lo mismo de que por allá vivía mi abuelita, entonces íbamos a ver a mi abuelita y de ahí bajábamos el tianguis. Entonces ya hace mucho que no he ido por allá y ahora vivo en Querétaro, pero vivo de la zona norte y ese tianguis está creo que en la zona sur, si no mal me equivoco, está bastante lejos. Entonces pues por acá he ido conociendo y me encontré con un tianguis que ya llevo como casi, se podría decir que el año yendo ahí porque antes tenía otro tianguis favorito que era el de la peña, pero ahí sí la verdad es muy difícil que ande yo sola con mi niño y se ponen los días domingos, los días domingos es cuando trabaja mi esposo, entonces se me complica ir yo sola con él y he encontrado este otro tianguis que cuando se pone por las mañanas, entonces cuando yo llevo a mi niño a la escuela me queda libre en la mañana para poder pasar y muchas veces los jueves mi esposo está libre y me acompaña, entonces me siento como un poquito más segura el estar yendo a ese tianguis, aparte de que como está como en medio de las escuelas y una avenida y todo eso es bastante transitado a comparación del otro tianguis que solamente estaba como establecido como en un cachito de terreno y pues la verdad no me siento muy segura yendo allá, aparte de que la verdad no encontraba muy buena ropa o ropa que realmente valdría la pena rescatar, en cambio a este tianguis nuevo que les digo, yo lo conozco por el tianguis de satélite, si eres de la zona de acá de Querétaro probablemente lo conozcas, este tianguis se pone jueves y se pone los días sábados por las mañanas, normalmente se quita algo tarde como entre 3-4 de la tarde y se empieza a poner desde las 9 de la mañana, 8 ya tienes ahí el tianguis listo para ir a comer, para surtir tu mandado o cualquiera de estas dos cosas que mejor te parezcan. En este tianguis ya he checado los puestos, ya más o menos me he metido ahí a checar la ropa y todo y la verdad es que sí he encontrado bastantes joyitas que a lo mejor les haré un reencuentro de todo lo que he encontrado en el tianguis y se los pondré en otro video más adelante, pero básicamente acá ya tengo mis tres puestos, creo que sí son tres puestos los que ya tengo que son mis favoritos, el primero es de unas chicas que ellas venden igual ropa de paca, pero a comparación es de que como son chicas jóvenes, pues sacan o traen ropa que está en tendencia, hay veces que yo creo y supongo que hasta sacan ropa de ellas, porque pues es normal cuando tienes un puesto de ropa o cuando vendes bastante ropa, es normal que saques tus prendas y las metas y revuelvas ahí, igual se te va a vender, pero por lo mismo de que son chicas jóvenes, pues traen ropa más en tendencia o le prestan como más atención al tipo de ropa que venden, entonces ahí he encontrado bastante, bastantes cosas y es por eso que es mi puesto favorito, aparte de que no dan caro, lo más caro que he llegado a ver ahí que venden han sido 70 pesos, normalmente dan entre 20 y 50 pesos, a lo que a mí se me hace un precio considerable y bastante razonable. Otro de los puestos que he encontrado es de una señora que se llama Patti, creo que que he encontrado cosas buenas, he encontrado mucha ropa ahí de Shea, pero lo malo es que la señora pues conoce de marcas, conoce de todo, entonces ahí te separan las cosas y si te da un poquito más caro y hay veces en que se llega a revolver ropa de la que venden como a diferentes precios y te la llega a dar un poquito más caro de lo que estaba, entonces ese sería como el único problema y lo malo es que hay como ropa muy aseñorada, entonces no me gusta nada de eso y pues sí he llegado a comprar ahí porque les digo que encuentro mucha ropa de Shea, yo normalmente no soy por pedir de Shea porque no me gusta que me llegue muy tarde la ropa, sí he llegado a pedir ahí, pero normalmente es cuando salgo a una fiesta o algo así, con días de anticipación es porque pido en páginas o en esas plataformas, yo soy más de irme al tianguis a buscar la ropa o ir a una tienda departamental o cosas así, podría decir que la ropa que tengo de Shea es porque la he encontrado ahí y el último puesto que se podría decir que es mi favorito es de unos chavos que llevan ropa ahí y llevan ropa como, bueno normalmente ellos llevan mucho, muy surtido de todo, llevan ropa de caballero, de dama, llevan hasta colchas, cobijas, de eso todavía no he comprado, no me he animado a comprar todavía y también llevan a, traen mucho lo que son bolsas, zapatos, ahí he encontrado cosas también bastante buenas y lo que más me gusta que traen es que traen ropa de niños y ahí yo le he llegado a comprar a mi hijo bastantes cosas, pero la ropa que traen ellos la verdad es que es una calidad muy muy buena y te dan todo súper súper barato por lo mismo de que traen muchísimas cosas y realmente es con ellos con los que me gusta comprarle ropa para mi niño, en otro puesto no compro, la ropa que traen ellos es de muy buena calidad y espero más adelante poder encontrarlos otra vez porque últimamente cuando he ido ya no los encuentro en ese tianguis, entonces no sé si dejaron de vender ahí o ya se fueron a otro tianguis que igual se pone estos mismos días, pero espero encontrarnos porque de verdad la ropa que traían ellos estaba muy linda y la verdad que estaba en tendencia. Y ahora ya platicándoles un poquito, esto me hubiera gustado platicando y mostrándoles el lugar y todo esto, pero la verdad es que a mí me da mucha pena grabar todavía en público, es algo que espero que se me quite con el tiempo y ya poderles mostrar un poquito más como un blog en el momento. Bueno, les cuento esto un poquito para que se vayan dando una idea de más o menos lo que es ir a comprar ropa a la paca. Si tú tienes la curiosidad o la espinita de ir, yo de verdad te invito a que vayas, te des una vuelta. No, esto es una cuestión de mucha suerte, de que encuentres cosas que te gusten porque hay veces en que yo he ido y la verdad compro una o dos cosas nada más, no es ir y comprar por comprar. Hay cosas como buenas y hay cosas malas, pero eso lo dejamos para otro video. Y bueno, quiero mostrarles todo lo que compré. Realmente siento que no compré muchas cosas, compré más ropa básica porque siento que es lo que me hace falta a mí. Playeras, algo más como neutro, más casual para andar en la casa, pero si necesito salir rápido, estoy bien con lo que traigo. Entonces traté de buscar ese tipo de ropa y ese tipo de cosas ahorita porque como ya pasó navidad, pasó año nuevo, pasado mi cumpleaños, el cumpleaños de mi niño y todas esas cosas, compré ropa pero más para salir y no tengo ropa para estar aquí como en casa o cositas así como más básicas. Y bueno chicas, pues menos plática y les muestro lo que encontré. Esto fue lo primero que encontré y la verdad es que no le tenía mucha fe, pero al final me encantó porque es lo que buscaba, algo básico pero que realmente se pudiera usar, aparte el color me encantó. Y esta de verdad era una de mis favoritas pero no me quedó, me quedó bastante chica y se va. Esta blusa me encantó, solamente que siento que hay que hacerle algunas modificaciones para que se vea realmente linda. Y ahora sí viene mi parte favorita que son las playeras. Encontré esta que dice Let's Go Girls y me encantó. También encontré esta otra que no le hace mucha justicia, la cámara. Es un gris como muy bajito y de verdad se convirtió en una de mis favoritas que no resistí en ponerme. Y esta también es muy básica, me encanta cómo se ve con mom jeans. Ya me la puse y la utilicé para salir, de verdad se ve muy linda. También encontré esta otra pero cuando me la estaba poniendo por el gel que traía en el cabello se me manchó de aquí enfrente. Esta también ya la he llegado a usar y la verdad les doy 10 de 10, se me hace muy linda. Esta blusa sí la utilizaría más como para salir porque tiene como estos detallitos que me gustaron bastante. También encontré un short tiro alto que ahora que viene el calor está perfecto. Y llegamos hasta el final del video, de verdad espero que les haya gustado muchísimo y si es así me ayudarías muchísimo con un like y un comentario. Si lo puedes compartir estaría de maravilla. Recuerda que me puedes seguir por todas mis redes, me encuentras como Faye Castillo en Instagram, TikTok y Facebook. Yo me despido y nos vemos en otro video. Bye!